¡Suscríbete al canal! No puedo traer más allá del primer voz ¡Ay, por Dios, la música! No puedo traer más allá del primer voz Yo no sé si vosotros escucháis la música tan alto como yo Lo que pasa es que yo tengo el volumen de los cascos muy alto Y puede que la escuchen más alto que vosotros Y por eso me aturde un poquito Pero la música me encanta, ¿vale? Es muy buena Entonces, no puedo traer más allá del primer voz Que no sé en qué nivel será Quizás el tercer nivel, quizás el cuarto Pero en cuanto lleguemos al primer voz y acabemos con él Me pasaré los desafíos y tal Pero lo dejaremos ahí Hasta el día 15, que es cuando sale el juego de forma oficial 15 o 16 Bueno, a mí me dijeron La desarrolladora que me pasó la K me dijo el 15 Por lo cual, el 15, yo lo retomo 15 es dentro de nada, una semanita, ¿vale? Así que vamos a darle Vamos a hacernos una fase por vídeo ¿Vale? Para alargar lo máximo posible Y quizás luego me haga alguno subiendo de nivel Algún héroe y poco más Seguimos con cuatro torres Qué guay esto, tío Qué guay esto, tío Luego tendremos que aprender Cuál... Cuáles son las mejores torres para cada fase y eso, ¿eh? ¿Por dónde íbamos? Por aquí, ¿no? Casco antiguo Esperaban detenernos con esas puertas esmirriadas El Casco antiguo es nuestro No desaproveches la oportunidad para pillarlos por sorpresa Solo tienen una triste tropa como defensa Debería ser una victoria sencilla incluso para ti Si me veis un poquito desanimado Es que me siento bastante mal No sé por qué ¿Vale? He salido a la calle O sea, son las 8 de la noche Ya he hecho... Pues eso, he grabado vídeos hoy He subido vídeos a YouTube y demás Y fui a la calle a comprar ¿Vale? Me fui a comprar unas... Pues eso, unas chuches, coño Un chocolate, una Coca-Cola Y volví Y no sé si ha sido Cambio térmico De mi casa a la calle O yo qué sé Pero de repente me he empezado a sentir un poquito mal Pero bueno, se me va pasando, ¿vale? Lo que voy a tomar un poquito de agua Con vuestro permiso Antes de empezar el nivel Y... Ya está, perdón Y vamos a darle, ¿vale? A luchar No tenemos ningún héroe nuevo ni nada A la tonalidad te otorga otro adicional Y enfriar tus conjuros durante un rato Ya lo sabemos Vale, eh... A ver, algún easter egg Eh, aquí hay una cosita, ¿eh? ¿Qué es eso? Un casco Es como un yelmo, ¿no? A ver, algún easter egg Aquí hay otro, aquí hay otro Y aquí hay otro Ah, es un armadillo Encuentra todos los armadillos Ah, qué lindo Es un armadillo Vale, que viene por ahí Matón enano, ok Me gusta... Me gusta mucho Que te marque la ruta ¿Sabes? Me gusta mucho eso Eso no te lo marcaban las anteriores entregas Vale, hacemos una defensa en bloque aquí Creo que va a ser lo mejor, ¿verdad? Tenemos Eh... Esto no puedo ponerlo aquí ¿Se pueden mejorar? Ah, se pueden mejorar Vale, perfecto Pues vamos a poner... No sueles un nivel Y vamos a poner... Arqueros sombríos Vale, vamos allá Espero que esto no sea el primer boss Espero que no Quiero alargar el juego lo máximo posible Vale Un par de aliados Bien Esta aliada va a ser súper sencilla Esto va a ser súper sencillo Porque no tiene ningún tipo de armadura ni nada Uno ¿Qué significa uno? ¿Qué significa C1? Ah, vale Que me hace uno de daño, ¿no? Me hace uno de daño Ok No quiero invocar a los lanceros Porque los lanceros esmurfean Que flipas, ¿eh? Bueno, los invoco ahí A ver qué tal Quitan un montón 19, 29 Quitan un montón, ¿eh? Bueno, en cuerpo a cuerpo no tanto Oh, sí, también En cuerpo a cuerpo también Vale, traemos aquí al héroe que suba a nivel Quiero que suba a nivel 3 ¿Cuándo desbloquearemos al segundo héroe, gente? Vamos a poner por aquí... Ponemos magos Vale, matones por ahí Bueno, los lanceros esmurfean Que flipas, ¿eh? I hate this job I hate this job Perdón No lo haré más Más infernal 2 Demonios que emplean el borde de las fuerzas infernales Vale, este quita 5 a 16 Mejorado 16 a 49 Quita bastante, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Araña mecánica Los enanos usan estas pequeñas arañas mecánicas Para explorar y vigilar el reino Eh, van tope rápido, ¿eh? Las arañicas esas Vale, tengo rayo ahora, creo Va a reiniciar Me he centrado mucho por abajo y tal Vale, lo hemos hecho un poquito mal Vamos a armar una defensa aquí Es mejor armar una defensa aquí, ¿eh? Vamos a poner montacohetes Vale, así es mucho mejor Se me han acumulado muchos aquí en el centro Así que va a ser mejor montacohetes, ¿no? Que hacen muchísimo daño en área Y con un buen bloqueo, pues, lo ganamos easy ¿Cuánto quita el héroe? 5 a 14 Quita poco, ¿eh? Quita poquito Toma Tiene que invocar primero, tío Invocación Y luego Lo otro, ¿sabes? Espérate Vamos a poner Los invoca un poco tarde, ¿eh? Se ha acabado uno Ah, se me mató ahora No pasa nada Otro bombardeo aquí Voy a tirar un rayo Y si recupero rápido el cooldown Esto lo voy a mejorar ahora Esto lo voy a mejorar ahora Quiero mejorar este 20 a 29 Ok, el ataque es muy lento, ¿no? Muy lento Bastante lento Voy a poner esto aquí para ganar tiempo Y que lleguen tarde No me da todavía para mejorar esto Eh, level 3, ¿no? 230 de vida Bla, bla, bla Vale, antes de llamar Ahora Perfecto Voy a tirar un rayo aquí, ¿eh? En cuanto se junten estos Metemos rayo Vale, no ha ido mal Cuidado, ¿eh? Jue con las arañicas, ¿no? Stop A ver, no vi lo que venía por ahí No vi lo que venía por ahí Pero tengo ya este mejorado Necesito más Necesito mejorar más Necesito más Más, 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 más Quiero más Vale, eso está en level 3 ya, ¿eh? El Beruk ¿Cuánta vida tienen las arañicas? 48 Tienen muy poquito No tienen nada de defensas Vale, tengo rayo, ¿eh? Si la cosa se complica Matón enano Matón enano Eh, los matones son estos, ¿no? Sí Los pequeñicos Vamos a poner más de esto, tío Ah, los matones de sí, sí Esto me lo hago fácil To infinity and beyond No hay mucha complicación aquí Ya lo hemos hecho bien Hemos defendido bien esto Easy, PC, bros Imagino que el desafío de hierro O alguno de los otros No me dejará utilizar este, seguro Ya verás Buah, los lances Nos quitan un montón Voy a ponerlos más para la derecha Para que llegue el rango de esto Joder, vienen un montón Arañas Robot Mandíbula Guardia Martillo ¿Qué es eso? Espera, ahora lo adelanto ¿Qué es esto? Robot Mandíbula Pequeñas máquinas creadas Para ayudar a los enanos En sus tareas diarias Y repelar a los enemigos Con sus mandíbulas hidráulicas Tiene armadura media Y son máquinas Por lo cual vamos a tener que poner Fuego ¿Cuánto todavía tienes? Siento y ciento y pico Dios, lo que pegan, ¿no? Pegan bastante Tío, este héroe no me convence del todo, ¿eh? Oye, me gusta porque invoca muchísimos refuerzos Y eso mola Voy a poner más fuego Porque estos son débiles al fuego Como tienen armaduras Son débiles al fuego Así que Fueguito por aquí Fueguito por allá Tiquitititán Dale caña Tienen muy poca vida los lancer Bueno, ciento y pico, ¿eh? No es poco Matón, araña Matón, robot, guardia Vale Estos dos están mejorados ya Van muy OP ¿Qué rango tienen? No lo puedo ver Demonios tontos y prescindibles Es la descripción de los demonios estos, tío Demonios tontos y prescindibles Apoya por aquí, anda O sea, se va a complicar bastante ¡Eh! Se ha midi mis al fuego Perdón Se ha acabado una araña ¿What? Se ha acabado una araña, tío No me di cuenta, ¿eh? O sea, no me he dado cuenta para nada, macho Vale, ya está Hemos ganado Me llevaré las tres estrellas, ¿verdad? Porque solo he perdido una vida Let's go Vale Nuevo nivel de torre Nivel tres Y puntos de alma Vale, perfecto Tenemos tres niveles de las torres Vale, no voy a darle click A ver si es el boss Héroes Tenemos algún... Tío, se desbloquean en el nivel cinco Este es el uno Dos, tres Buah, en el cinco Aún tenemos que seguir con él Vale, a ver Tengo cinco puntos Debería darle esto Son muy buenos, ¿eh? Muy, muy buenos Y voy a darle esto también Y un punto a... El suelo Ya está Son muy buenos ¿Qué tenemos? Tenemos tres puntos más Tras el impacto Libero unos espectros Que persigue e inflige Esto mola Lo que pasa es que el rayo Lo uso muy poco Cada enemigo asesinado Con este conjuro Reduce el imprimiento Para su sincera lanzamiento Esto es muy bueno, ¿eh? Al morir Los matones explotan Vale El tiempo de reparación De los héroes Con un mejor entrenamiento Para el combate Los matones ahora tienen Vitalidad y daño mejorado Con una poderosa alquimia Las explosiones ahora Tienen un rango de efecto Más amplio La vitalidad de las unidades De barraca A ver, ¿qué es esto? Todas las torres de magos Tienen una pequeña probabilidad De infligir el doble daño De cada ataque La tecnología duende Los torres de arqueros Obtienen dar rango adicional Buah, pues no sé qué darle, ¿eh? Los héroes suben de nivel Más rápido Gracias a un intenso Entrenamiento secreto Uy, esto molaría, ¿no? No sé si no enfrento Las habilidades definitivas De todos los héroes Vamos a ver esas tres cosas Pintan bien Vale, pues aquí Regalas de desafío Seis oleadas de élite Una vida total Hay que hacer los desafíos ahora Ya lo siento, gente Si queréis ver el siguiente nivel Tendrá que hacer el siguiente vídeo Eh... Seis oleadas, ¿no? Matón, enano Guardia, martillo Hacemos lo mismo Una defensa aquí, ¿no? Férrea, total Vale Pero aquí Matón y guardia Entonces habrá que poner fuego aquí Y fuego aquí ¿Vale? Y luego tendré que poner Bombarderos ahí No sé si he hecho bien Poniendo así las defensas Tan pronto Me va a hacer falta Aquí un montacohetes, eh Para las arañitas Que vendrán después Por ahí, seguro Estos tienen que quitar Un montón, eh Tienen que quitar Muchísimo Los belicitas Estas ahora Que los tengo A level 3 Toma Que guapo Hombre, también que tengo El héroe sin habilidades La única habilidad que tengo Es esto Y los duendes Matón, guardia Vale Guau, anchotean, eh 29 a 43 Que fumada, tío Quitan muchísimo, ¿no? Así que duran muy poco Duran súper poco Vale, a ver Montacohetes Me va a hacer falta El héroe aquí Utilizar esto ahí Duele, eh Utilizar estos aquí Para matar a uno solo Duele bastante Arañitas Más defensa por aquí Oye, los duendes Que supuestamente invocan Ah, míralos Qué chiquititos 35 de vida 3 a 4 No son gran cosa, ¿no? Bueno, si los mejoro Igual molan más Igual mejorados Molan más Vale, buena Son 6 oleadas A ver, Beruk Ponte a subir de nivel Coño Guardia martillo Matón y arañas Espérate Ahora los invoco Un momento Dale caña, bro Cojones Lo que viene por ahí ¿No? A ver, lo invoca muy pronto Toma Masaso Ah, bueno Me lo saco fácil ¿Cuántas vidas tenían? 84 Ah, tampoco son tan... No son gran cosa, eh O sea, dan más miedo De lo que son A pelear, crack Lo bueno de este héroe Es que genera muchísimo bloqueo O sea, bloquean muy bien las zonas Porque invocas tantas unidades Creas un bloqueo muy bueno Voy a mejorar esto ¿Cuánto quita esto? 20, 29 Creo que no vale mucho la pena Mejorar eso, eh Te lo digo Siento que no merece mucho la pena Araña, guardia Robot, araña Vale, voy a mejorar esto Tengo el rayo Tengo el rayo ahora en breve Es que adelanto tanto Tanto las oleadas Que recupero el cooldown Súper rápido, eh Nah, está hecho ya ¡Pum, pum, 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 pum Buena estar Bastante fácil, ¿no, gente? Encima les damos con fuego Porque son débiles al fuego Las quitamos un montón Un par de estos Ya está, hemos ganado Buenísima, mis panas Venga, les quedo bastante fácil Me sorprende que los desafíos no dan nada De recompensas, pero nada, eh Es muy raro Vale, el de hierro, esto es redisponible, solo defensas y bombarderos O sea, para matar a los robots mandíbula ¿Cómo lo vamos a hacer? Un oleado de élite, una vida en total ¿Cómo vamos a matar a los A los robots mandíbula? Robot mandíbula, matón, araña Matón, robot, guardia ¿Cómo vamos a hacer esto, tío? A ver, tal cual ¿Sabes? Ah, no, lo que tenemos es fuego No bombarderos Bueno, pues está bien, en verdad, eh Está muy bien Está muy bien el fuego Habrá que alevearlo rápido Habrá que alevearlo rápido El fuego, eh Las torres de fuego ¿Es mi impresión o duran muy poco los lanceros? Duran muy poquito ¿Qué me conviene? ¿Poner más o mejorarlas? Me conviene poner más, ¿verdad? Igual me conviene también mejorarles Al fuego con fuego Vamos bien Vale, voy a mejorar ahora estos Todo el oro que consiga ahora Creo que lo voy a destinar a mejorar Necesito, joder Necesito mucha pasta, eh Necesito como 500 240, algo así Mucha pasta Los goblin chiquititos Molan porque atraen el agro Buah, ¿cómo meten los lanceros? Madre mía, ¿cómo meten los lanceros? ¿Hola? 29 a 43 Qué barbaridad 180 Si meten más que el héroe No sé si poner más, eh O mejorarles 16 a 49 Es que 16 a 49 Es más del doble del daño, eh Vamos a mejorar este Además ganan un poquito más de rango Buah, igual debería mejorarles esto, eh Vale, matones son fáciles Esto es oro gratis Uno le da de chill Ahí, mejora dos No se distinguen mucho las dos torres mejoradas ¿Os dais cuenta? Simplemente este tiene como Orificios Donde hay lava y tal Pero no se distinguen mucho Dale caña Debería mejorar esto Nada, voy a mejorar las torres No tengo las de level 3 Porque estoy en el nivel 2 todavía Y me imagino que en el siguiente nivel Si tendremos ya las Las torres de nivel 3, eh Y el héroe está casi a level 4 Bueno, la mitad Tengo el rayo Por si la cosa se complica Lo cual no creo Eh, eh, eh Las torretas no dan oro Mira, 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 mira No dan oro No dan nada de oro ¿Por qué? Los robots mandíbula Un poco feo eso, eh Está feo Vale, voy a mejorar este ahora Necesito 100 de oro ¿Cómo será la dificultad? Imposible, tío Ahí tendrás que administrar muy bien las habilidades Pero muy, muy bien Un poco locura eso, eh Uf Necesitan muchísimo los robots mandíbula Vale, todo mejorado De hecho, creo que no me hace falta ni utilizar esto Ya está, hemos ganado Ya está, mis panitas Perfecto, eh Bastante fácil Vídeo cortito 25 minutos Pero bueno, es lo que hay Que si no nos pulimos la demo En nada, mancha Bastante easy Y además así Podemos ir sacando ¿Sabes? Todas las estrellas Poquito a poco Bastante guay En fin Este tío ¿Cuándo la vamos a desbloquear? A level 5 A ver Level 1 Level 2 Y nos queda level 3 ¿Será el del boss? No, ¿verdad? Minas de Kazan No creo que sea ahí el boss Será muy pronto todavía Para ser el boss Y torres Mejoras No tengo nada ya Torres todavía no me han dado nuevas A nivel 6 Mira, te las van dando cada una Estas te las dan a la vez En diferentes niveles Nivel 24 Joder Cosa del pantano Qué guapo, ¿no? En fin Espero que os haya gustado el episodio Siento mucho que sean tan cortitos, gente Pero habrá que aprovecharlo, ¿vale? Hasta que salga el juego completo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito Siento mucho que sean cortitos, gente Gracias por ver el video